A este Eso, el ala, perdón La sala Toma trece, toma Ah, vale Ir a los otros a los de arriba Aquí Deterioro Deterioro ¡Ah! Toma Pero y ese hit ¡Ah! Pero y ese hit Esta partida la voy a morir Es un deterioro con un mal ping O sea que esa partida muero, vamos ¡No! En la cabeza Casi seguro, vaya